Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Sí, amigos, lo sé, ya ha pasado bastante tiempo de que no les grababa otro video. Se le piste constantemente esto de grabar videos, de tener una racha como de video semanal, después de dejar de grabar, hasta esta última temporada donde, pues yo creo que sí me tardé bastantes meses en volver a grabar otro video. Y pues amigos, la verdad es que han pasado como que diferentes cosas en mi vida que me permitían y no me permitían grabar videos, obviamente el trabajo, cosas personales, personas que se fueron, personas que regresaron, personas que jamás había visto nunca en mi vida, que llegaron por primera vez, etc. Me hice un tatuaje, me hice otro tatuaje de este lado, en fin, pasaron muchas cosas, pero hoy ya estamos de vuelta. Así es amigos, para no hacerles el cuento largo, recuerden que este canal se enfoca 100% a la música electrónica y un poquito entre otros temas, un poquito de vlogs. Este año espero regresar a los vlogs de viaje. Estoy intentando implementar un boxing de productos, de cosas nuevas enfocados a la música electrónica, los DJs, que por cierto, como ven en el título del video, vamos a estar hablando de eso, de la nueva marca que viene a sustituir a todo Pioneer, llamada Alphateta. Pero bueno amigos, vamos a comenzar con los eventos que se vienen. Obviamente, el evento más importante que se viene el próximo mes es nada más y nada menos que EDC México 2024. Sí amigos, en esta edición 2024, EDC cumple 10 años de hacerse ininterrumpidamente aquí en México. Bueno, me parece que en la pandemia sí se llegó a posponer. En el 2021 o 2022, si no mal recuerdo, ese día no se realizó, pero de ahí en fuera se ha hecho consecutivamente. Ahora chicos, el line-up ha dejado mucho de qué hablar en cuanto a cosas positivas, cosas negativas. Este es uno de los line-ups que bien o puedes odiar o puedes amar. Hay mucha gente que sí le gustó, obviamente el regreso de Armin Mambunen después de mucho tiempo significa algo. De Skrillex, obviamente, Carl Cox también regresa. Pero también otro tipo de público, en esos me incluyo yo, también te dice que no es un line-up digno de los 10 años. Faltaron más artistas, más conocidos. En lo particular, el día sábado parece que es el Flowfest, entre comillas, EDC. Pero bueno chicos, si tú vivías debajo de una piedra o quieres volver a informarte acerca sobre el line-up, por supuesto, por días y mis recomendaciones, aquí te van el line-up de EDC 2024 por días. Que chicos, el día viernes tenemos nada más y nada menos que la participación, obviamente, de Aleso. Viene Alia Ofila, Andrés VII, viene Arbat, Plastoise, Besno, Camelfat, que son... Que justamente yo voy el día viernes por Camelfat, son unos DJs increíbles. Y este último álbum, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque de verdad es muy bueno. Regresa, obviamente, Carl Cox ahora con su Hybrid Set, que creo que desde el año 2017, 2019, algo así, se había anunciado que iba a ser la última presentación de Carl Cox, pero creo que regresó en 2021 o 2022. Este año 2024 regresa otra vez. En fin, no es queja ni nada de eso, solamente, pues, si no te vas a retirar, pues no lo digas, ¿no? Nosotros encantados, este país encantado de que Carl Cox venga, si es posible, cada año. Nos toman Collins, también van a estar participando en un back-to-back con Chelina Manujutu. Viene Seth, no te lo puedes perder. Paul Van Dyke y Richie Houtin vienen el día viernes. El día viernes también se presenta John Sumit, Korolova, Vintage Culture. El día viernes para mí es uno de los días favoritos a comparación de los demás días que siguen. Y al parecer, pues, todavía falta, como anunciar, la segunda fase del lineup, que es donde se integran, pues, los artistas, los artistas que van a tocar en los diferentes arcades, en eso se incluye mucho talento nacional, etc. El día sábado, de los DJs que más destacan, obviamente, es Alan Walker, muy esperado por todos. Viene David Guetta, Débora De Luca, Dylan Francis, se presenta Jessica Oudifred, James Hype. Y, por supuesto, mi gran amigo Robin, que se va a presentar el día sábado, que, justamente, en su primera participación en el año 2022, le hice una entrevista sobre su participación en EDC, que si no lo has visto, te la dejo aquí arriba, para que cheques más o menos cómo es su estilo, cómo él maneja su tipo de death house, para que le des una oportunidad y vayas a verlo, de verdad, es 100% recomendado. No te vas a arrepentir. Siguiendo con el día domingo, chicos, de los DJs que más destacan, obviamente, es Arvin Bamunen, que regresa a EDC después de bastante tiempo, llega Cabizbajo, viene Ellie Brown, Infected Mushroom, llegan de nuevo las chicas de The Twins, viene Interactive Noise, Zombies in Miami, de nuevo. Viene Steve Aoki, Sub Zero, también viene Marco Carola, Mandragora, y entre muchos otros artistas, chicos, que espero que no se me ha ayudado ninguno de los importantes, o ninguno de los que me gustan, si no, pues no importa. Pueden checar en las páginas de las redes sociales de EDC, o en las páginas, o en las redes sociales de Weekend News, o en mis redes sociales, ahí está publicado, pues, el line-up completo, en esa primera fase, y les repito, falta esperar todavía la segunda fase. El evento se va a realizar, chicos, como cada año, el 23, el 24 y 25 de febrero, el último fin de semana de febrero, recordemos que este año es año bisiesto. Pues nada, chicos, para este punto de el año, los precios ya están un poquito altos, ya van como en la fase 5, fase 6, más o menos, en el Comfort Pass, que son los más vendidos, ya van, ya van, yo creo que por los 5 mil pesos aproximadamente. Te recomiendo que si vas a comer tus boletos, lo hagas de una vez, y pues vayas llegando precios a ver qué te conviene. Si te conviene comprar el abono general de los 3 días, es porque vas a ir los 3 días, o si no, solamente compra por los días que quieras ir, etc. Si quieren que les haga un video de recomendaciones, de tips, etc., antes del EDC, previo al EDC, pues déjalo aquí abajo y les preparo este video. Otra cosa que les puedo comentar desde una vez, chicos, es, pues si cada año Ocesa hace una promoción los 14 de febrero, de el 2x1 en ciertos festivales, en ciertos eventos, incluidos, al menos en los años pasados, se incluía EDC. Te puedes esperar a esa promoción para comprar dos boletos, pues a precio de uno, solamente que al menos hasta el año pasado que yo quería comprar esa promoción, solamente era válida para los boletos de City Banamex Plus. No sabemos por qué, no sabemos por qué no hay generales, o los Comfort Pass, etc., pero solamente había esa promoción de 2x1 en los City Banamex Plus, así que te puedes esperar a ver si los boletos generales también están aplicables al 2x1 o no, o comprarlos de una vez, está a tu decisión. Continuando con otras noticias, chicos, Pioneer dice adiós. Así es, chicos, Pioneer deja de ser, Pioneer deja de ser esa marca que todos conocíamos en los, yo creo que en la mayoría de los DJs, de los DJ sets de los festivales, donde la cabina donde tocaban era de esta marca, Pioneer DJ. Ahora, esta marca pasa a ser nombrada como Alfa Teta. Recordemos que esta empresa Alfa Teta compró Pioneer, me parece que, pues, 2, 3 años atrás, pero pues hasta la fecha no se había tenido intención como de cambiarle el nombre o cambiar todo el branding de por medio, hasta esta semana anterior, donde anunciaron el nuevo nombre que iba a cambiar de Pioneer, de Pioneer DJ a Alfa Teta, y por supuesto presentaron los dos primeros productos de esta marca. Presentaron el OVNIS Duo, chicos, si es este controlador todo en uno, o este reproductor todo en uno, con pantalla, el cual tiene una pila recargable que puedes utilizar hasta incluso 5 horas, por lo que dicen ellos, donde te puede servir como controlador para software, donde te puede servir como independiente, para USB, para tarjeta SD, sin la necesidad de conectarla a la luz. Por supuesto, la pantallita, pues te va a decir información acerca sobre el track, obviamente si lo reconoces por Rekordbox, te va a dar también alguna información sobre los efectos. Lo que a mí no me gusta del todo, es que muchos de los efectos se controlan a través de la pantallita. Eso seguramente lo hicieron obviamente para aprovechar todo el espacio que está debajo de la consola en los botones, pero aún así siento que en la pantalla es muy pequeño, y como que te puedes confundir incluso con un toque de dedo, ya que la pantalla es touch, al lado con el espectro de audio, le puedes pausar, le puedes adelantar, yo que sé, puede ser un poco, pues molesto, faltaría probarlo, me encantaría probarlo, alfateta si ves este video, mándame uno para probarlo, o si alguien de ustedes lo compró, pues, si lo quiere prestar para el canal y probarlo, pues bienvenido. Que esa es otra cosa chicos, es un nuevo producto de Omnis Duo, sale con un precio de lanzamiento aproximado de 1500 dólares. Aún no tenemos los precios oficiales para México, de hecho, creo que aún no se vende oficialmente en México, como que en tiendas mexicanas, a través de Amazon, etcétera. Junto con este controlador, también salió un monitor, una bocina, que al parecer también la puedes utilizar, sin necesidad de conectarla a la luz, también con una pila de cargable, que viene a ser la segunda justamente al Omnis Duo. Esta bocina también la puedes utilizar vía Bluetooth, ya que el Omnis Duo también te permite generar una salida de audio a través de Bluetooth. La bocina viene con un lanzamiento de 900 dólares aproximadamente. Este monitor también promete ser muy bueno, promete a pesar de su tamaño y de su portabilidad, promete tener un sonido bastante bueno. Teniendo conexiones, pues les repito, vía Bluetooth, vía RCA, y pues les repito, al final de cuentas, viene a ser la segunda al Omnis Duo de AlphaTeta. Estos son los dos primeros productos conocidos ya mundialmente, con el loguito de AlphaTeta. A partir de estos productos en adelante, ya no veremos en ningún lado el logo de Pioneer. Y bueno chicos, ya para terminar este video, también otro gran evento que tenemos es este fin de semana, este día de puentecito, al menos aquí en México, especialmente para la gente, para la banda de Ciudad de México y de alrededores, tenemos un pequeño aftercito sabrosón en La Marquesa, organizados por mis amigos The Rava Brothers, y su sello discográfico On The House. Así es amigos, este domingo 4 de febrero, vamos a estar tocando en La Marquesa, amigos, muchas gracias por la invitación. Este se convertiría en el primer evento del año, donde vamos a regresar, vamos a retomar, a tocar un poquito de música Ted House, así que, pues si tú quieres lanzarte, no tienes nada que hacer en ese día de puentecito, ya que al día siguiente es un día de descanso obligatorio, pues nada, te puedes lanzar a La Marquesa, vamos a estar exactamente en las alas de La Marquesa, si tú vienes en la carretera de Santa Fe, derecho, es lo primero de La Marquesa que te pueda salir, las alas son muy famosas, son muy reconocidas, las vas a ubicar sí o sí. Si no, cualquier cosa está independiente de mis redes sociales, ahí voy a estar publicando, pues sobre este evento, los horarios, etcétera, el cómo llegar, y pues nada, si tú vas ahí, pues nos estaremos viendo allá, en La Marquesa, echándonos una buena chilita, y unos buenos tacos campechanos, ¿por qué no? Y pues nada chicos, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, vamos a intentar regresar ya, constantemente, semanalmente, con los nuevos videos, para, pues no dejarlos sin videos, en cuanto a cuestiones de música electrónica, blogs, etcétera. También estamos planeando regresar pronto, el radio show, Weekend Radio, y un poquito de sesiones grabadas, aquí en este canal. Ya tenemos una sesión grabada, con mis amigos de Fenomenal, que próximamente, lo estarán subiendo, y yo lo estaré compartiendo, en mis redes sociales, y pues nada chicos, síganme, en todas mis redes sociales, estoy como Dosted Beat, en TikTok, también estamos haciendo contenido ahí, y pues nada, nos vemos en la próxima, cuídense, suscríbanse, bye. que por cierto, que por cierto, si no se había visto bien, estos dos son mis tatuajes, que tengo hasta el día de hoy. Comenta si sabes, cómo se llama este personaje, supongo que sí sabrás.